Del corte más suave de la red sale esta pieza que se llama cordón de filete. Lo empaqué y guardé para prepararme este clásico de la cocina peruana. Aceite de ajonjolí, tiras de cordón de filete, pimienta, sal al gusto, ajo y cebolla en polvo. Se reserva por un lado, continuamos con pimiento morrón y cebolla. Para darle el auténtico sabor, una cucharada de ají amarillo, pimienta y sal al gusto, tomate en rebanadas gruesas y regresa la carne. Salsa de soya, vinagre de manzana y acompañas con arroz y papas fritas. ¡Gracias!